El boxeador japonés Hinoe Naoya defendió por primera vez su título de peso super gallo, venciendo por knockout técnico al mexicano Luis Neri en el estadio Tokyo Dome de la capital japonesa. Ante una multitud de 56.000 personas, el boxeador japonés de 31 años conectó un derechazo decisivo en el sexto round que derribó a Neri y provocó que el árbitro detuviera la pelea. La victoria elevó el récord de Hinoe a 27-0 con 24 knockouts y le permitió conservar los cinturones de peso super gallo de las cuatro organizaciones mundiales de boxeo, la MB, el CMB, la FIB y la OMB. Hinoe ha ganado 22 peleas por el título mundial, igualando el récord de los boxeadores japoneses establecido por Kazutoyoka.